Huracán Milton, casi 100.000 personas se encuentran evacuadas en refugios de Florede. Los damnificados se encuentran en los centros de evacuación de Florede este miércoles, dijo un alto funcionario de gestión de emergencias del estado. Más de una centena de reportes de tornados se han emitido hasta el momento a través del estado de Florede. Más de una centena de veces, ya que hemos tenido un buen placer con el aeropuerto. Pero no se puede ver en esta situación. Gracias por ver el video.